Y hoy en Contando Sueños con Gómez Tour, seguiremos hablando de esos destinos mágicos que cuenta nuestro país. Nuestro invitado también hoy es Miguel Ayala, gerente de Viajes a América, turoperador mayorista terrestre. Miguel, nuevamente bienvenido a este segundo programa de planes terrestres a través de nuestra geografía colombiana. Hoy hablaremos de otro de su amplio portafolio de servicios que es del Tolima. Cuéntenos Miguel, qué recorrido o cómo es el recorrido que tienen ustedes para este destino. Aleida, ante todo muchísimas gracias, qué placer estar nuevamente contigo aquí con la gente de Zipaquira, qué bueno. Sí, mira, nosotros tenemos un portafolio de servicios muy amplio y en alguna oportunidad hablamos de un destino a la Guajira, que es un destino de 8 días. Hoy te voy a contar de unos destinos que son cortos, que son pequeños, que son fáciles de hacer. Vamos en los puentes, uno de ellos se llama Gran Tolima, es un programa para ir a conocer la represa de Prado Tolima. Vamos a pasear en Lanchita por la represa, vamos a almorzar típico pescadito sacado de la represa. Alojaremos, tomaremos noches de hotel en la ciudad de Ibagué, en la capital musical de Colombia. Y visitaremos el nuevo y muy bonito Parque Nacional del Arroz. Es un recorrido de tres días y regresaremos nuevamente a Bogotá, dando la vuelta por Onda, por Mariquita, vamos a Onda, subimos billetes y regresaremos a Bogotá. Es un paseo corto, es un paseo muy bonito, se conoce mucho, clima calientito totalmente todo el tiempo, delicioso para regresar. ¿El día a día de este programa cómo es? El día a día es de tres días. El primer día salimos en las horas de la mañana temprano de Bogotá, rumbo por la vía de Melgar-Girardó para ir hasta El Espinal y bajar para ir a la represa de Prado Tolima. Allá disfrutaremos de la represa, de baño en piscina, del almuerzo y haremos viaje hasta Ibagué. En Ibagué pasaremos esa noche y del día siguiente. Toda nuestra actividad estará centrada en el Parque Nacional del Arroz, donde tendremos paseo en catamarán, paseo en el planchón. Vamos a visitar las plantaciones de arroz, cómo se produce el arroz, cómo se saca el proceso hasta que sale el arroz a la venta. Tendremos tarde de piscina, almuerzo incluido, refrigerio. Al día siguiente tendremos una mañana, el día tres ya, ese es el día dos, para el día tres. Entonces ya vamos a una mañana de compras, por la calle principal y una visita a los monumentos más representativos de la capital del Tolima, por Ibagué. Y regresaremos en la tarde nuevamente a Bogotá. Como te digo, haremos un recorrido por Alvarado, Mariquita, para salir a Onda y subir por Guaduas, billetes y dar a Bogotá. Es una vuelta muy hermosa. ¿Qué tiene incluido y qué no tiene incluido? Transporte, alojamiento, hotel, impuestos, tarjeta de asistencia médica y un guía, un coordinador que los acompaña todo el tiempo. No tiene incluido la alimentación en carretera como todos los programas de nosotros y no tiene incluido el almuerzo. De resto está todo. Miguel, su portafolio es bastante amplio. ¿Qué otro destino? El otro destino que tengo a proponer hoy es un programa que se llama Dos Capitales Llaneras. Es un programa que hace Bogotá saliendo por Tunja, Sogamoso, para bajar hasta Yopal, capital del departamento de Casanare. Y de ahí iremos hasta la capital del departamento de Villavicencio y subiremos nuevamente a Bogotá. Es una excelente vuelta para conocer dos departamentos muy bonitos. En Yopal visitaremos la Virgen de Manare, que es la patrona de Yopal. Estaremos haciendo una actividad de un día llanero, que es todo un día en una hacienda típica del llano, en donde vamos a alimentar el ganado, vamos a ordeñar, vamos a alazar, vamos a cabalgar. Vamos a hacer todas las actividades por un día. Se llama llanero por un día. Y visitaremos la hacienda Marsella, donde tendremos un hermoso recorrido por la llanura, en un planchón muy hermoso, la isla de los Micos, y aquellos que quieran pueden hacer una cabalgata muy hermosa. Alojamiento en el Hotel del Llano, uno de los mejores hoteles de la región. Y de regreso a Bogotá, por el lado de Villavicencio, para llegar por Caques a Bogotá. Una excelente vuelta que estamos haciendo por ese lado. Es lo que incluye de alojamiento, el transporte, las visitas que te estoy mencionando, y lo que no incluye es lo mismo que ya te he dicho en el anterior programa. Incluye para ese. Y para el otro destino que te quiero contar, que se llama Hacienda Nápoles con Cañón de Río Claro. ¿Cuántos días, Miguel? Ese también es de tres días. Estos son de tres días, cada uno de estos tres programas de tres días. Y este es al Puerto Triunfo, a la zona del Magdalena Medio Antioqueño, a la famosa y recordada Hacienda Nápoles, que ahora es un parque temático, con un toquecito de africano, de safari, con un parque jurásico, con piscinas, con algo de recuerdo todavía de lo que fue el origen de la finca, de sus orígenes del señor Pablo Escobar, pero con una visión totalmente distinta, recreativa, interactiva, participativa. Es un parque muy bueno para conocerlo. A eso le sumamos que vamos a una de las reservas naturales más bonitas que tiene Colombia. A la reserva del Cañón del Río Claro. Vamos a ir a las cavernas, vamos a ir a los guacharos, y vamos a ver una parte del río muy bonito, un río que pasa sobre unas losas de mármol espectacular. Ese es un programa de tres días igualmente, alojaremos en la región. Es un clima totalmente cálido, siempre vamos a estar al promedio de los 37, 38 grados en el día y en las noches calorosas de 25, 26 grados. Eso es especial para nosotros que vivimos en tierra fría, para ir a calentarnos, ahí nos vamos a calentar muy bien. Eso queda, a ver, vamos a tener Bogotá hasta más o menos Guadua, tomaremos los dos trayectos de la nueva troncal del Caribe, la Ruta del Sol, para coger ruta hacia Medellín. Adelante de Doradal está Puerto Triunfo, adelante de Triunfo está Doradal, y vamos a llegar hasta Hacienda Nápoles. ¿Cuántas horas de recorrido, Miguel? No, son cinco horas, cinco horas. Tenemos, a ver, como relación te digo que está más o menos, es la misma distancia que hacemos Bogotá-San Gil. Es la misma distancia que tenemos para acá, es relativamente corto. Miguel, igual, la recomendación de vestimenta. Es importante repetírselo a los clientes. Los tres destinos son destinos de tierra caliente, muy caliente. El más caliente de todos es ir a Hacienda Nápoles y al Cañón de Río, claro. Pero la vestimenta lo mismo, ropa muy suave, muy de tierra, mucha calor, zapatos cómodos pero cerrados que permitan hacer unas caminatas sin nada que lo incómode a uno. Sí, muy importante, muy importante, Miguel. Ustedes saben que cualquier duda, cualquier inquietud, todos estos planes podrán ser adquiridos a través de la oficina Gómez Tour, la cual está ubicada en la carrera séptima número 336. Nos pueden contactar también llamándonos a los teléfonos 852-9684, al 852-9929 o en nuestra página web www.gómeztourzipaquirá.com. Miguel, como en todos los programas, ¿cuál es el atractivo para nuestros clientes, el detallito? Para todos ahí, o sea, todos los pasajeros que lleguen de Zipaquirá, que sean de Gómez Tour, van a tener un regalo especial en la fecha de la salida del programa. Eso es lo diferencial, no los demás pasajeros, los tuyos. La gente de acá va a ser premiada en cada una de las salidas, en cada una, no solo en un programa, en cada uno de los que escojan. Estamos comprometidos contigo en Zipaquirá, estamos comprometidos con el turismo nacional y estamos comprometidos a que la gente de Zipaquirá viaja y conozca estos hermosos sitios y los vamos a incentivar con detalles. Gracias Miguel. Y esto ha sido todo el destino en Contando Sueños con Gómez Tour.